Aunque la mayoría de la gente confunde a los babuinos con pequeños monos inofensivos en comparación con otras bestias en la naturaleza, la verdad es que estos primates carnívoros tienen el potencial de ser igual de temibles. Con sus afilados dientes, su temperamento y su increíble fuerza, los babuinos pueden convertirse en segundos en depredadores extremadamente mortales. Desde secuestrar cachorros de león, hasta comerse una cría de gacela viva delante de su propia madre e incluso una tropa de babuinos derribando a un cocodrilo. Estás a punto de verlo todo. Aquí tienes 14 despiadadas cacerías de babuinos captadas por las cámaras. Número 14. Mono se come a los patitos. Los babuinos son comedores oportunistas. Si bien es cierto que comen frutas, hierbas, semillas, cortezas y raíces, siempre que tienen la oportunidad, no dudan en atacar a animales por su carne. Comen pájaros, roedores e incluso las crías de mamíferos más grandes como antílopes, ovejas y por supuesto patos. Por eso, cuando esta mamapato y sus pequeños patitos se meten en el abrevadero equivocado, se encuentran con un mortífero babuino que se abalanza inmediatamente sobre las crías. Y mientras la madre pato hace todo lo posible por ahuyentar al primate, el babuino coge estratégicamente a los patitos y se los come vivos delante de su indefensa madre. Número 13. La gacela no es rival para este babuino. A diferencia de otros primates como los simios, los monos e incluso los enormes gorilas, los babuinos no son vegetarianos pacíficos y han desarrollado el gusto por la carne para conseguir un aporte de proteínas. Por eso, este babuino decide aprovecharse de la situación y ataca a una gacela bebé cuando se separa de su madre durante un rato. El babuino se abalanza inmediatamente sobre el pobre animal y se lo come vivo en cuestión de segundos. Y aunque todo es extremadamente gráfico y perturbador, este comportamiento de comer animales vivos es un patrón bastante común en la mayoría de los babuinos. Número 12. Babuino lucha contra cocodrilo. Los cocodrilos son depredadores de embuscada, lo que significa que permanecen ocultos a plena vista hasta que encuentran el momento perfecto para atacar sin falta. Los cocodrilos también son los principales depredadores de los babuinos. Pero por supuesto, estos primates no caerán sin luchar. Cuando este desprevenido babuino está intentando bañarse en un abrevadero junto a su familia, un cocodrilo se acerca y ataca al animal desde debajo del agua. Y mientras el babuino está a segundos de hundirse y convertirse en comida para el cocodrilo, toda la tropa de babuinos se reúne alrededor y saca a su amigo, emboscando y mordiendo al gran reptil para distraerlo durante un tiempo. El cocodrilo finalmente se aleja nadando tras ser dominado por los babuinos. Número 11. Mandriles robando cachorros de león. Los mandriles son unos de los cazadores más letales que existen, pero a veces su caza tiene un doble propósito. Los babuinos suelen secuestrar a los cachorros de sus depredadores para evitar que se conviertan en sus futuras presas cuando crezcan hasta alcanzar su tamaño completo. Eso es exactamente lo que hace este mandril cuando secuestra a un cachorro de león y lo sube a un árbol para asearlo y cuidarlo como si fuera su propio bebé. Pero el motivo oculto es mucho más que eso. Número 10. Babuino contra pitón. Los monos suelen vivir en regiones llenas de serpientes venenosas y grandes constrictoras que pueden comerse vivos a los primates con facilidad. Por tanto, tienen motivos para tenerles miedo. Pero al mismo tiempo, los monos han evolucionado para desarrollar una vista extremadamente fuerte, como mecanismo de defensa contra todo tipo de reptiles, por lo que son capaces de detectar inmediatamente las serpientes y protegerse de ellas. Por eso, cuando este pitón de roca gigante envuelve a un pobre babuino y casi lo mata, el macho más viejo de la tropa de babuinos intenta salvar a su familiar. Mientras el macho adulto ataca al pitón, la serpiente tiene que liberar a su presa para devolver el golpe, dejando al joven mono libre. Número 9. Babuino se enfrenta al leopardo. Los leopardos y los babuinos son unos de los archienemigos más mortíferos en la naturaleza. Los leopardos matan y se comen a los babuinos cada vez que tienen en sus manos a uno de estos primates. Pero a su vez, los grupos de babuinos machos de gran tamaño pueden acabar fácilmente con leopardos adultos junto con sus cachorros. Este leopardo ha conseguido robar al babuino de su tropa mientras estaba distraído, pero el animal rápidamente da la vuelta a la tortilla y embiste al leopardo. A su vez, el felino es cogido por sorpresa y acaba cayendo del árbol, dándole al babuino tiempo más que suficiente para escapar. Número 8. Los babuinos secuestran cachorros de perro. Por sorprendente que parezca, los babuinos secuestran regularmente a cachorros de perro para criarlos como miembros de la familia que puedan crecer y ofrecerles protección a los primates, lo cual es un movimiento bastante inteligente. Estos babuinos han secuestrado y se han hecho cargo de un grupo de cachorros asilvestrados justo delante de su madre, que ve cómo se llevan a sus bebés, pero en lugar de alimentarse de los cachorros, los babuinos los crían para que formen parte de su tropa, alimentándolos y aseándolos. Otros perros adultos que han crecido con los babuinos hacen guardia contra otros animales salvajes, incluidos los perros salvajes, que no forman parte de su grupo para asegurarse de que su tribu mixta permanece libre de todo peligro. 7. Los babuinos chacma abaten a un guepardo. Los babuinos chacma son una de las especies de primates más mortíferas en la naturaleza. Con sus grandes y afilados dientes, estos babuinos pueden derribar fácilmente a depredadores mortales como leopardos y guepardos, así que cuando este guepardo sediento y agotado se adentra por error en el territorio de los babuinos, no tiene ni idea que está caminando directamente hacia una trampa llena de agresivos y territoriales babuinos chacma equipados con colmillos de 10 centímetros. Al ver que el guepardo se acerca, los primates se ponen en modo de defensa y forman una turba contra el gato salvaje. Ahora bien, el guepardo intenta mantenerse firme, pero su demostración de fuerza resulta contraproducente y finalmente el gato salvaje huye en la distancia con un ejército de babuinos persiguiéndolo. Número 6. Babuinos dominan a chimpancés Los babuinos y los chimpancés tienen mucho en común. Ambos son primates sociales que viven en grupos y cooperan entre sí para cazar y proteger a sus familias contra los depredadores. Pero por lo general, los babuinos son mucho más agresivos y dominantes que los chimpancés, llegando incluso a morder y herir a los pobres animales para mantener el control sobre la comida y los recursos. Así que no es de extrañar que este babuino se abalance sobre dos chimpancés desprevenidos, mordiéndolos y arañándolos para asustarlos. Y aunque los chimpancés son más numerosos, los dos solo pueden chillar y gritar de dolor mientras el babuino desata su furia. Número 5. Un babuino roba a una joven gacela. Debido a que los babuinos han desarrollado un gusto por la proteína que viene con el consumo de carne, las gacelas jóvenes son un alimento básico importante en su dieta. Sin embargo, la forma en que estos mortíferos primates atacan a estos pobres animales es nada menos que aterradora. Este babuino hambriento aprovecha su oportunidad y le arrebata una cría de impala a su propia madre sin ningún esfuerzo. Y antes de que la madre tenga la oportunidad de defenderse y proteger a su cría, el babuino ya ha empezado a alimentarse del joven animal cuando aún está vivo, dejándolos sin posibilidades de sobrevivir. Número 4. Babuino caza a impala. Aunque los primates siempre son retratados comiendo plátanos, esto se debe sobre todo a que los humanos les alimentan con dicha fruta. Los primates selvajes rara vez encuentran plátanos en la naturaleza. Por ello, comen cualquier fruta o bambú que crezca en las zonas. Los babuinos, sin embargo, desarrollan un gusto por la carne y se adaptan para convertirse en cazadores en la naturaleza. Y este babuino satisface sus ansias de carne atacando a una cría de impala después de separarse de la madre. El primate corre tras el joven animal a toda velocidad y se lo come vivo. Y aunque la madre de la impala intenta salvar a su cría, todos sus intentos son inútiles contra el babuino salvaje, que en ese momento ya ha empezado a comerse a la cría viva. Número 3. Babuinos cazan a gansos recién nacidos. Los babuinos cazan con una estricta jerarquía. Así, el macho alfa siempre come primero, luego vienen los otros machos, después las hembras y por último los pequeños. Y esta jerarquía se pone de manifiesto aquí, cuando esta tropa de babuinos está cazando gansos recién salidos del cascarón. Cuando los primates ven una oportunidad, persiguen a los gansos y aunque los padres se resisten, los babuinos los superan fácilmente y empiezan a comerse vivas a sus crías una por una. A los padres no les queda entonces más remedio que empezar a buscar algún superviviente. Y al final, solo son capaces de encontrar a uno al que los babuinos no le habían puesto sus manos encima. Número 2. Babuinos irrumpen en un coche. Una tropa de babuinos furiosos es lo suficientemente aterrador como para asustar a cualquiera. Aunque los babuinos suelen vivir en la naturaleza, a veces invaden pueblos y otras zonas residenciales en busca de comida. Este grupo de babuinos ataca a este coche únicamente porque se han dado cuenta de que había comida en el maletero. Los monos irrumpen en el coche, arrebatando toda la comida, incluso arrastrando la caja de comida fuera del coche para asegurarse de que no quede ni una sola miga. Número 1. Babuino escapa de la muerte. Los cocodrilos del Nilo son los principales depredadores de los babuinos, lo que significa que una vez que estos mortíferos reptiles se apoderan de un primate, las posibilidades de que escapen son extremadamente bajas. Este cocodrilo ha atrapado a un joven babuino entre sus mandíbulas y el mono intenta desesperadamente sacar la cabeza de la boca del reptil. En un último intento por quitarse al cocodrilo de encima, otro mono empieza a golpear al reptil en la nariz, pero cuando el reptil intenta atacarlo también, el amigo decide huir. Pero afortunadamente, esto distrae al cocodrilo lo suficiente como para que el mono atrapado comience a luchar una vez más y se coloque sobre la cabeza del depredador para intentar luchar contra él, y como resultado, el joven mono es capaz de liberar su cabeza de las garras del reptil, huyendo en la distancia a pesar de estar herido. Y bien, comenta abajo si te ha gustado el video y suscríbete a Salvajemente para ver más. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.